hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto llevado algunos días sin subir vídeos la verdad hace más de 11 días subí el último bueno algunas cuestiones personales pero estamos aquí ya de vuelta espero poder seguir subiendo contenido más habitualmente ya que quiero agradecer muchísimo el apoyo ya somos más de mil 570 suscriptores en el canal un crecimiento realmente muy bueno a pesar de las últimas semanas que no ha podido subir contenido pero creo que les ha gustado mucho y quiero agradecerles a todas las personas que están viendo los vídeos y apoyan bueno mente continuamos con esta sección de qué token son los que yo tengo en mi portafolio y por qué es que los tengo en mi portafolio si primera aclaración importante y quiero decirles esto muy muy importante ya lo discutimos en el disco en facebook pero hay gente que se está haciendo pasar por mí invitándolos a proyectos de inversión ojo mi gente esto es un paréntesis que quiero hacer muy importante yo jamás les voy a contactar por interno ni les voy a ofrecer ningún producto de inversión ni nada por el estilo si todo lo que yo presento como proyectos que estoy probando los traigo a través de el canal y siempre con la advertencia que ustedes pueden ver al principio de la de la presentación o durante el vídeo recuerden yo jamás los voy a contactar por interno ni en los comentarios escríbenme y te presento una oportunidad facilísima de ganar no es más los que han estado checando mis vídeos desde el inicio saben que por ahí tengo un videíto en donde digo cómo se presta para estafar gente bueno después de esta introducción un poco larga quiero invitarlos a que se vayan a este vídeo le den su like se suscriban y sigan pendiente porque les voy a seguir trayendo mucho más contenido pero mi gente hoy como pudieron ver en la descripción en el título en la miniatura les quiero hablar de un proyecto que a mí me gusta muchísimo que por supuesto trae algunas similitudes con otros que ya les voy a mostrar pero que tengo en mi portafolio y es la red o el token de bitcoin bitcoin es una plataforma blockchain que se especializa en hacer un seguimiento desde inicio hasta fin de muchos productos o muchos servicios en especial agricultura o rastreo digámoslo en cierta manera esta plataforma nació en china es una plataforma china y tiene como objetivo principal ofrecer su plataforma a todas las empresas sean pequeñas grandes medianas o entidades gubernamentales para que optimicen todo lo que tiene que ver con el seguimiento de sus productos y servicios es decir rastreos es decir cadenas de producción y todo de manera transparente su principal eslogan publicitario es la transparencia porque bien como ustedes saben hay muchísimas falsificaciones en este mundo de todo absolutamente de todas falsificaciones falsificaciones de productos bien sean como ropa bien sea como accesorios en fin también de comida lastimosamente por ejemplo latinoamérica es uno de los de las regiones perdón que más por ejemplo tiene contrabando y alteración de productos como trago como licores en fin como ustedes quieran decirle alcohol mejor dicho y obviamente esto trae un problema de salud pública muy fuerte y es la muerte de las personas y en fin algo que no se puede controlar también también obviamente se especializa en ofrecer servicios de identificación transparente a los gobiernos esto ya lo había trabajado yo en o lo había presentado en otro vídeo que es el de cardano también pero vamos a ver que cada una de estas plataformas tiene un plus diferente si cardano también se especializa o ofrece esto pero bitcoin tiene una reputación un poco más fuerte no porque carga no sea peor ni mucho menos sino porque su enfoque es diferente ya lo vamos a ver aquí rápidamente recuerden que yo no voy mucho a lo técnico no vamos a ir aquí rápidamente les voy a mostrar que es bitcoin así fácilmente obviamente usted lo pueden hacer acá dentro de las dos páginas que ellos tienen pero vamos a hacerlo de una manera un poco más resumida biching nació como un protocolo basado en itirium si con el fin de otorgar a las empresas lo que les estoy comentando de una transparencia en todos los procesos y la cadena de producción de todos los productos si no importa cuál sea de todos los productos pero a lo que es a finales del 2018 lanzaron su propia blogs en ya no basada en itirium sino en su propia tecnología si a su vez ellos lo que hicieron fue que se especializaron en crear una plataforma que se enfocará neta y exclusivamente en la cadena de suministros es decir si nosotros vamos a revisar y tirión y tirión por ejemplo se especializa más en la creación en la creación de apps es decir de aplicaciones descentralizadas y todo esto pero no está ofertando como tal unos productos o unos servicios más bien enfocados a lo que es el mundo real digámoslo de cierta manera bicheng se especializa en llevar esto al internet de las cosas así para eso maneja algo que es diferente a lo que nosotros hemos conocido como el protocolo de participación el protocolo de trabajo y más bien lo tienen es como el protocolo de autoridad protocolo de autoridad lo que hace es que permite una transparencia más grande más fuerte en lo que es la revisión de la cadena en la revisión de blogs en obviamente esto es un poco más a fondo pero no se preocupen yo les dejo los links para que ustedes puedan ir y revisar la plataforma acá esto importante ejecuta 101 de validación mucho menos que tiene un bitcoin allanando el camino para una mayor velocidad y confiabilidad de la red obviamente esto es muy discutible desde muchos ángulos pero vuelvo y les repito ellos no se especializan como tal en de apps si no se especializan es en cadena de suministros si entonces al especializarse en cadena de suministros quien les está poniendo cuidado bueno lo más importante walmart ojo esta noticia es de el 2019 fue modificada en 2021 pero walmart se asoció con bichén porque ustedes saben que walmart es la cadena minorista casi que la más grande del mundo y a ellos les interesa todo esto de la cana de producción no solamente walmart se asoció con bichén también hay otras empresas como bmw en fin y otras empresas también en china más que todo pero ellos ya se están expandiendo a otros sectores más bien a otras regiones ahora esta plataforma tiene dos token lo que es beat y el beat y el beat que es el beat change es el token principal donde digámoslo nosotros podemos minar adquirirlo comprarlo en fin y el beat y lo que hace es garantizar garantizar toda la funcionalidad de la infraestructura es decir ellos en que se basan para digámoslo tener sus dos tokens que lo que hace es que por ejemplo el beat y representa la energía la energía en la que en la ejecución del pago es decir como decir el gas en la red de tiro en sólo que la red de tiro no utiliza también el éter para pagar gas aquí no se utiliza éter para pagar gas sino el beat y si por supuesto esto baja mucho el costo de las transacciones y obviamente esto tiene una muy buena beneficio para nosotros estos tokens en realidad comprarlos se pueden algunos exchange en otros no pero por ejemplo uno es mucho más económico que el otro sí porque es importante este token y porque yo lo tengo en mi portafolio porque es como lo mencionan acá el rey de las plataformas en espacio blockchain y ot que es blockchain y ot internet de las cosas es decir que ellos son los reyes en el internet de las cosas de blockchain si no hay otra plataforma que se iguale a bitch en ellos están especializando en esto por supuesto es muy bueno es muy muy bueno así que el token de hoy que quiero entre comillas ya saben tengan cuidado con eso recomendarles bitch es decir su toque invite vamos a ir entonces a coin market cap cuánto está el bitch en súper barato está solo 2 centavos de dólar vamos a mirar su histórico para ver cuál fue su precio máximo su precio máximo fue alrededor de los 23 centavos de dólar en mayo del 2021 por supuesto ha tenido una caída súper grande el 90 por ciento pero nada ajeno a todo el mercado cripto recuerden que el precio no siempre significa la salud de una moneda siempre es lo que está detrás por eso siempre vayan a lo que ofrece algo que me parece súper importante es que ofrece un un seguimiento como lo está diciendo acá les muestro rápidamente lo que tiene que ver su red con más paz y sas que lo que ustedes pueden identificar como esto es lo que es para quien para empresas servicios de aleja de alojamiento público de clome es decir el paz y por supuesto software también se tiene muchas muchas ofertas en su plataforma a través de lo que es y web world.com que aquí podemos ver todo lo que ofrece rastreo seguimiento rastreo implementación de código bajo y cadena de bloques de servicio aquí está en su página entonces este token este proyecto digámoslo es muy muy atractivo porque las empresas lo están empezando a utilizar así que no importa si su precio está abajo más bien aprovechen porque porque como siempre yo les recomiendo que simplemente inviertan una pequeña porción por ejemplo ya saben que 10 dólares son 371 bits en estos 371 bits en los pueden poner a ese restaking para que puedan empezar a obtener recompensas en su token pito bien entonces vamos a ver en dónde podemos comprar estos tokens de forma fácil como siempre yo les recomiendo cripto puntocom que es un exchange increíble para poder comprar criptos con una cantidad mínima recuerden que yo siempre les recuerdo les recomiendo 10 dolaritos como les acabé de decir entonces por ejemplo van a ver que el bitú está en 0,001 lo cual es muy muy bajo por ejemplo si en este momento yo quisiera comprar unos 10 dólares o bueno por ejemplo que es 7 dólares 8 dólares si son 5350 bitú algo increíblemente bajo y mucho si hoy por ejemplo si yo quiero comprar el bitcoin acá tenemos los dos tokens el bitcoin está en 0,2 centavos de dólar así que fácilmente como les muestro ahorita puedo hacer una compra de 10 dólares y no voy a tener inconveniente los puedo poner a destaquear hacer un staking y en este staking vale la pena resaltar que si lo hacen en binance se pueden enviar este estos tokens a binance en un vídeo que se los dejo aquí en la descripción se pueden mandar estos tokens a binance y lo que pueden hacer es ponerlo a staking de recompensa van a recibir bitú ponen a staking de bit y reciben bitú así que es muy sencillo señores entonces les dejo el link de referido recuerde que pueden tener 25 dólares gratis para empezar a operar en la plataforma de cripto puntocom bueno mi gente esto era todo lo que les quería traer por ese vídeo nos vemos un próximo vídeo y chao chao